FOLCLORE EN FAMILIA Aquí estamos, aquí estamos en vivo y en directo. Bueno, ¿saben qué? Se había cortado la luz. Ese fue un pequeño detalle que tuvimos aquí desde la Ciudad de Buenos Aires. Estamos transitando este FOLCLORE EN FAMILIA ya recomenzando y esperando que estén todos allí conectados a través de FOLCLORE EN FAMILIA. Bueno, a ver si tenemos habilitada la cámara. Sí, acá estamos. Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. A toda la gente que se va uniendo a través del Facebook Live. Estamos transmitiendo por Twitch, desde el sitio oficial y por supuesto de FOLCLORE EN FAMILIA. Noche primaveral aquí en la Ciudad de Buenos Aires. No sé dónde, cómo están los lugares donde están escuchándonos o viéndonos. Pero hoy vamos a tener un encuentro maravilloso con el Grupo Quinoa. Vamos a tener mucha música, algunos comentarios que van a venir buenísimos porque ya se viene el verano, ya se vienen los festivales. Y sobre todo se viene este aire veraniego que tiene que ver con el encuentro, la guitarreada, el verano, el serial para todo esto. Así que vamos a ir a la música. Ya tenemos algunos clips que vamos a ir compartiendo en este primer caso. Despierta en el salitral, Roxana Carvajal está sonando aquí en FOLCLORE EN FAMILIA. Despierta en los salitrales la alegría de los pueblos, viejo ritual de los montes, sabio diablo santiagueño. Entre danzas milenarias, coplas sufridas de sueños, van saliendo las mudanzas en los patios solariegos. Miles de almas que danzaban, rezando penas al viento, suplicas a los ancestros por el suelo santiagueño. Y estoy volviendo a mi tierra, feliz de tanto recuerdo, dejando atrás las tristezas, el camino es mi consuelo. Tantas añoranzas juntas, que se acoplan de mis penas, y ser al canto aguerrido va expresando tanta ausencia. Siempre te he tenido cerca, muy adentro el corazón, compañeros de la vida, es tu lucha mi canción. Miles de almas que danzaban, rezando penas al viento, suplicas a los ancestros por el suelo santiagueño. Ya estoy volviendo a mi tierra, feliz de tanto recuerdo, dejando atrás las tristezas, el camino es mi consuelo. Seguimos, seguimos, seguimos aquí. Estamos en Folclore en Familia y este encuentro maravilloso que tenemos todos los viernes aquí desde la Ciudad de Buenos Aires. Estoy acá en el estudio de Tupac Music. Están llegando algunos cierres de temporadas aquí. De miras a lo que va a ser el Cosquín 2024, un encuentro que todos los músicos, difusores y demás se dan cita allí en la última semana, del 20 al 28 de enero le toca esta fecha al Festival Mayor, Festival Mayor de Folclore, con todos los pros y contras, ¿no? Siempre hay alguno que por ahí no le cierra bien el festival. Bueno, las críticas de qué artista debería estar, quién falta, si es o no folclore, si se invitan a otros géneros o no. Bueno, es parte de lo que promueve año a año. Este año tenemos comisión nueva, así que están sobre la hora. La comisión nueva arranca el 10 de diciembre y será muy sobre la fecha. El Precosquín va a estar arrancando el día 2, si mal no recuerdo, 2 de enero. Así que se han reducido muchas sedes, aquellos que estuvieron buscados sedes, de las ochenta y pico que tenían se fueron a cincuenta y tantas. Así que hay una reducción. Lo económico también ha golpeado seriamente al festival y al poder adquisitivo de la gente que va allí a visitar y disfrutar de las noches del festival. Así que, bueno, va a ser un cosquín diferente, un cosquín que va a tener que ver sobre todo con este trabajo intenso que significa el de poder estar presentes allí y compartir. Tupac Music va a estar acompañando este encuentro maravilloso de los argentinos allí en el Festival de Cosquín. Hay muchísimos festivales, hay mucha gente que va a estar asistiendo a los festivales de sus pueblos, de sus ciudades, de esos regionales. Estoy recordando La Chaya. Bueno, va a estar Jesús María, apenas comienza el año. Apenas comienza el año también está el Festival de la Chacarera, si mal no recuerdo. Y tantos otros. Hay cientos de festivales en todo el país que nos vienen muy bien. Bueno, saluditos. Ana María Gallo, saludos desde Escobar, qué lindo. Diana, Gervasoni, un gustazo. Buenas noches, gracias por tanto. Abrazo enorme para Omar y Miki, Susana Lettieri, Zulini. Buenas noches, gente linda desde Uruguay. Gente ahí, qué grande, que nos hacen compañía. José Tula, muy buenas noches. Los saludos desde Glebu, provincia de Buenos Aires. También nuestros amigos. Ana María Gallo, bueno, a todos. Ezequiel Amorín, Romigos, perdón, Rodrigo Zamudio. Ahí está Cecilia Buenbeinde y tantos otros. Bueno, vamos a ir a la música. Será nuestra forma de recibir a la agrupación que va a estar compartiendo el día de hoy este Folclore en Familia. Un Folclore en Familia que cada día crece más y que representa tanto para nosotros. Así que, si les parece, vamos a una canción. Ya retornamos con el invitado y en una nota allí con el amigo Funes que ya está conectado. Vamos a la música. Ya retornamos. Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel El que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cumplan esta herida Que me aleje más de ti Y la soledad me va creciendo con la nieve La deseo un bien que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya Y señales de que volverás No estás aquí No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer Cómo detener Cómo detener ese vacío que me crece Y ese adentro que no me deja seguir Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí Se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me alude el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto reparar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella por desabril Perdiéndose En las sombras Del ayer Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió No descubrió cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me alude el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad Si tuviera la oportunidad En aquel minuto reparar De no caer Si quedaran rastros a seguir Una huella tenue desde aquí Perdiéndose Perdiéndose En las sombras El ayer El ayer Perdiéndose Perdiéndose La familia Hola ¿Cómo te va? ¿Me estás escuchando bien? Ahí estoy Perfectamente maestro ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo le va? Muy bien Contento Contento de poder estar En este programa Que lo ve tanta gente Por internet Y saludarte Felicitarle Por este trabajo Tan importante De poder distinguir La música De todas De todas partes Del país Y al amigo Miki Que nos invitó también Para poder contarles Algo de lo que hacemos Acá en Salta A través de Quimos Folclores Bien, bien, bien Sí, es el verdadero Responsable de esto Es el amigo Miki Villalba Que le mandamos un abrazo grande Administrador de Folclore en familia Cantor, productor, compositor, autor Bueno, un multitasking El amigo Miki Villalba Bueno, y me dijo en la semana Mirá, qué tal si hablamos Con los chicos de Quínua Y nos cuentan un poquito Cómo son sus orígenes Bueno, su historia un poquito Carlitos, me encantaría Que nos cuentes Cómo surge la banda En qué lugar surge Y bueno, la denominación Que es muy interesante Y muy representativa, ¿no? Bueno, nosotros Nos formamos allá Por el 2015 aproximadamente Venimos de distintos géneros musicales Quienes componemos la banda Y con la idea fundamentalmente De hacer música de autor Empezamos en principio Haciendo temas nuestros Ya teníamos experiencia musical Por supuesto Que integrábamos la banda En ese momento Y bueno, la idea era Hacer música de todas partes, ¿no? El productor es nuestro de todo tiempo Por el Quínua justamente La Quínua es el seguro serial de los Incas, ¿no? Entonces, todo el Imperio Inca Tiene... es muy variado, ¿no? En música Y bueno, nosotros queríamos Un poco, este... Transitar nuestro... Nuestro camino cancionero A partir de... De esos territorios tan lindos, ¿no? Que... Que... Precisamente... Tenemos los latinoamericanos, ¿no? Así que... Empezamos... Empezamos a hacer este proyecto Estuvimos trabajando desde ese tiempo Haciendo unos... Un par de discos De producción independiente Presentamos en Coquín en su momento A nivel nacional Y... Y por sobre todas las cosas Con muchas ganas de... Encontrar a la gente Lo que se hace en Salta, ¿no? Eh... Fundamentalmente... Eh... Somos docentes también Entonces... Eh... Ya antes de la pandemia Eh... Surgió la idea De poder llevar El folclore a las escuelas Más allá de... La clásica... Idea de ir y hacer Alguna peñita Alguna... Alguna... Como se dice... Alguna tocata Como decimos comúnmente Los músicos Eh... A beneficio de la escuela Entonces... Al ser docentes Encontramos... Encontramos con que... El folclore no estaba presente En las escuelas De la manera que quizás Debería estar, ¿no? Sí... A esto se sumó también La... Esta ley eh... Nacional de educación eh... Folclórica en... En las escuelas Entonces... Decidimos armar un proyecto Dejamos pegado un poquito la... Eh... Lo que es eh... Eh... Originalmente la banda En... En lo que se refiere a... A música... A música nuestra Y... Y empezamos a hacer una investigación Respecto de lo... De las historias que... Que rodean a las funciones más... Más emblemáticas del Procurador Argentina Entonces armamos un... Un... Y... Empezamos a ir a las escuelas... Con un espectáculo... Audiovisual... Eh... De teatro... Realmente... Y... Y... Bueno... Encontramos muy buenas recepciones... Las... Las escuelas, ¿no? Que... Que empezamos a visitar... Eh... Capayate... En el año... De la pandemia, ¿no? Ese año... De la pandemia... Y bueno... Nos tocó la pandemia... Y como todos... Nos tuvimos que parar... Un... Un... Un buen rato... Y... Dijimos... ¿Qué hacemos con el proyecto? Entonces... Decidimos hacer un documental... Un audiovisual... Eh... Inicialmente... Las... Las canciones... Las... Contaba... Yo les contaba a los chicos... Como... Las historias detrás de las canciones, ¿no? Y bueno... Logramos en este tiempo... Eh... De pandemia... Con una productora migra... Y también con el apoyo de Dinamo... Que es importante señalarlo... Armar un documental... En los cual... Este... Participan... Autores... Tales como... Daniel Toro... Roberto Ternán... Eh... También... Este... Rubén Pérez... Y otros autores importantes... Eh... Contando... Eh... La historia de alguna canción... Entonces... Esto que estás viendo vos... Lo que mostraste recién... Es parte de ese material que grabamos... En vivo... En la caldera... En un lugar... Muy bonito acá... Muy cerca de la ciudad de Salta... Y que... Eh... Hicimos... Este... La idea es... Hacerlo comentar... Y luego... La mandamos a las escuelas... Eh... En ese... En ese lapso... En que... Todo era virtual, ¿no? Y bueno... Eso es lo que... Lo que estábamos haciendo... Y estamos haciendo durante estos años... Sobre todo siendo y visitando las escuelas... En este punto de la... De la provincia de Salta... Y también donde somos convocadas, ¿no? Bueno... Te contaste todo... La verdad que... Sí... Eh... Hay mucho que preguntar... Pero vamos a ir por partes... Vamos a ir por partes... Porque la verdad que... Metiste todo en la oración... Y... Y hay tanto por contar... Hay tanto por hacer... Bueno... Primero contame... De la formación... De los distintos géneros... De los que hablabas... Que... Me parece fantástico... Estaría buenísimo que nos... Hables un poquito... Porque de alguna manera... Le va a dar la identidad al grupo... Y... No sé si consumís quinoa... Se consigue... Sí... Se consigue... Sí... Se consigue quinoa... ¿Suelen comer quinoa o no? Sí... Sí... Por supuesto... Tiene propiedades... Importantísimas... Claro... Sí... La quinoa... Como decíamos... Era... Era... Sí... Aparte... Se puede hacer... En harina... Yo he probado... Bueno... De pan... Tortas de quinoa... Chicha de quinoa... Creo que... Los cochocos... Los cochocos de quinoa... Los cochocos de quinoa... El lado... El lado de quinoa... La pasé probado... Sí... ¿Vos sabés qué? No se le da mucha... Le contamos a la gente... Que bueno... Es un cereal muy especial... Y se cocina rápido... Como que uno lo pone en el fuego... Está un poquito... Y estalla... Digamos... Revienta... Y es muy nutritivo... Creo que está considerado... Uno de los alimentos más importantes... Y que bueno... Abundaba en esos tiempos... Justamente... Que está mencionando... Aquí el amigo Carlitos... Y que... Hasta en un tiempo... Yo recuerdo que en Bolivia... No le daba mucha importancia... Lo daban como forraje... Para... Para... Digamos... Para los burros... Para las ovejas... Le podían comer todo... Porque era... Era muy... Había una abundancia... Bueno... Con esto que el desarrollo... El encuentro... El descubrimiento del tema... De proteínas... Y de... Digamos... De beneficios que traía la quinoa... Comenzaron a comercializarla un poco más... Bueno... Acá es caro obtener en Buenos Aires la quinoa... Un kilo... No sé cuánto puede estar... Bueno... Mi señora sabe más... Pero está caro... Es caro... Pero tiene muchas aplicaciones... Está buenísimo... Maestro... No... Sí... No... Aparte... Aparte... Este... Recordemos... A ver... La cultura inca era... Era fundamental... ¿No? Bueno... Después nosotros quizás... El correr de los años se fue perdiendo... Pero la cultura inca era muy necesaria... ¿No? Entonces... Eran muy sabios... ¿No? Sí... Totalmente... Entonces... La usaban... La cultivaban... Y hoy en día sí se ven... Muchas plantaciones de quinoa acá en el norte... Tenés razón... En Argentina... En Bolivia... En Perú... En toda esta zona se ve... ¿No? Se ve... Ni hablar de las 500 variedades de papa que hay en todo lo que es Altiplano... Del maíz... Del choclo... Del mote... Y de tantas riquezas que tiene Latinoamérica... Bueno... Maestro... Usted me hablaba de... Las corrientes... Distintos palos que intervienen en quinoa... Que de alguna manera... Le da esto que le decía... ¿No? La identidad... Y el sonido tan característico... Contame... Sí... ¿De qué palos estamos hablando? Bueno... La banda está compuesta en la actualidad... Por... Este... Gustavo... Gustavo Quintana... Que es nuestro guitarrista... Eh... También nos acompaña... En la voz... May Domínguez... No sé si se cortó... Ahí estamos... May Domínguez es la voz principal del grupo... Eh... También nos acompaña... El... El profe Emiliano Herrera en la percusión... Y yo haciendo el teclado... ¿No? Eh... Hemos ido variando la formación a lo largo de estos años... Pero... Esta es la formación actual... Y... Eh... Justamente... Tres de los componentes de esta banda son docentes... Así que... Eh... Como te decía... Vino muy bien para el proyecto de canciones con historias... ¿No? Ajá... Y... Y... Todos somos... En realidad el más folclorista del grupo es el guitarrista... ¿No? Ah... Mirá... Yo... Yo toqué de todo... Te toqué desde rock nacional... Sí... En un comienzo... Después hice un poquito de jazz... Un poquito de... Un poquito de... Un poquito de... Ah, qué bueno... Un cuarteto... Así que... Viste que está este tema... Que siempre se habla, ¿No? De la indivisibilidad de... Eh... De los géneros, ¿No? Si sos folclorista no podés tocar otros géneros... O no los podés incluir... Acá luchamos mucho en el radio con esto, ¿No? Porque... Una cosa son las tradiciones y todo este fuego interno que tenemos cada uno... Y otros esta búsqueda, esta exploración que hacen un aporte importantísimo... Desde el jazz, desde el rock... Y... Bueno... Desde Mercedes Sosa hasta... Bueno... Moyo haciendo folclore... Y todos los rockeros que hacen folclore... Y todo el jazz aplicado a folclore... Que hay muchísimo y es invaluable... Porque hay un crecimiento musical importante... No sé si vos lo... Lo percibís de la misma manera... No, no, coincido plenamente... Aparte, al venir de... Como se dice, de un palo diferente... Yo te voy a contar... Si bien nosotros acá en Salsa lo mamamos el folclore desde chico... Sí... Eh... No fue mi inicio musical... Fue folclórico... Fue... Rock, más que nada... ¿No? En la escuela, en el colegio secundario... Claro... Eh... Un mundo con los compañeros... De secundario, alguna banda, ¿No? Eh... Te quiero contar una anécdota con respecto a... Justamente esto del folclore... Yo, acá en Salsa... Eh... Soy aparte un comunicador social... Y tenía una radio... La primera radio folclórica... De... De Salta... Se llamaba FN Patria... Y... Bueno... Eh... La pusimos acá en Salsa nosotros... Bien... Y... De las... De las cosas que hacíamos... Era convocar a los artistas... Eh... En aquella época que estamos hablando... Cerca de los 90, 91, 92... Había muy poca música folclórica en sí... O de nuevos valores... Entonces... Teníamos un pequeño estudio... Lo hacíamos grabar... Y así empecé a acompañar a algunos artistas... Este... Porque... Poniendo el piano... A algunos... Algunos amigos, ¿No? Que... Que llegaban por la radio... ¿Puedes mencionar? ¿Puedes mencionar algunos? Sí... Bueno... A ver... Este... Eh... Los chicos de Guaira... De Guaira... Que hoy son aire... Por ejemplo... Grabaron en esta radio... Ah... Su primer demo... Se llamaban Guaira Sale... Los chicos ahí... Y eran muy chiquitos... Tenían 13, 14 años... Era la primera vez que entraban... O un estudio de la radio... No... Me muero... Mirá lo que estás contando... Y la dimensión que han cobrado los chicos... ¿No? Bueno... Pero... Si vos tenés esta mirada... Justamente... Ha favorecido... A bandas como Aire... Que digamos... Que no son lo netamente folclórico... Han explorado... Y muchísimo... ¿No? Y tiene mucho del pop... Y tiene mucho del rock... Y bienvenido sea... ¿No? Muy bueno... O sea... Prácticamente un primer espalderazo... Conversando hace un tiempo con Colo... Cuando armaron aire... Justamente él me decía... Reconocía que la primera vez que le entró a un estudio de grabación... Era ese... Y que descubrió lo que era grabar... Ellos pensaban que era... Vamos, cantamos un ratito y ya está... Y nosotros grabamos por ti... Claro... Que tenía su... Su grado de profesionalismo... Entonces... Descubrieron con nosotros lo que era... Lo que era justamente grabar... ¿No? Entonces... En ese andar de cosas... Un músico... Me dice... Venía un concurso nacional de la samba... Lo organizaba Carlos Abán... Con Carlos Abán... Sí, sí... El primer concurso nacional de la samba que se hizo en Salta... En la carpa de Carlos Abán justamente... Claro... Que tenía como jurado Daniel Toro... A... Que se hizo... Estaba este... De grandes... Grandes... Músicos... ¿No? Increíble... César Lucela... Estaba también este... Eduardo Madeo... Entre otros... Entre otros muchos músicos... Que eran parte del jurado... ¿No? Y yo tenía una melodía... Tenía una melodía... Y le puse... Puse una melodía... Pero... En un libro por... Por mi música... ¿No? Con el... Tenía... El otro palo... Y mi amigo me dice... Pablo Mancini justamente... Un músico salteño que ya nos dejó... Él quería participar del Festival de la samba... Y él era músico de folclore... Y había hecho una samba... Y me dice... Che... ¿No tenés algo? Mira... Tengo esta... Esta melodía... No sé... ¿Querés ponerle letra? Le puso una letra... Y este... Bueno... Fuimos... Cantaba... Vicky Quiroga... Vicky Quiroga es la mamá de... Fede Maldonado... Ah... Sí, 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 claro... Bueno... Era muy chiquito en esa época... ¿No? Entonces... Vos sabés que... Nos presentamos en el concurso... Y... Esto... Esto también... Mirá... Te tocaba el teclado... Y decía... Dentro del concurso... No se permitían... Teclados baterías... Claro... No se permitían los instrumentos enchufados... Mirá... Sí, sí, sí... Entonces fui con el teclado... Y le puse dos... Dos parlantes... Con... Dos micrófonos... Perdón... Estaba sorteando el reglamento... Digamos... Claro... Porque decía enchufada... Entonces... Lo llevé con pilas... Sí... Lo llevé con pilas... Al... 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 Teclado... Y le puse los dos micrófonos... Bueno... Igual... 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 Sí... Igual lo que estaba tratando de decir que no... 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 No vinieran ni guitarras eléctricas... Ni bajos... Ni teclados... Pero no por una cuestión técnica... Sino por una cuestión... Me parece que es más... Ideológica... Yo le pregunté específicamente... Sí... Carlos Adán... Porque le hizo una nota... Claro... Sí... Y se pregunté por qué era el tema de... De que no querías que estén enchufada... No era porque se perdía mucho tiempo... Entonces... No me dijo específicamente que no sea eso... ¿No? El reglamento del piano... Claro... Sí... Y me lo entregó... El amigo distinto... Hace poquito... El querido Daniel Toro... Acá en Buenos Aires... Justamente... En la Cámara de Discutados... Se hizo la entrega... Sí... Y bueno... Te contaba... Fue mi primer samba... Que hice... Claro... Por supuesto... Con la melodía... Y extraña para... Pero respetando... Y eso siempre tengo muy en cuenta... Yo cada vez que hago alguna... Alguna composición... Respetando... La métrica de la samba... Un aire de samba... Pero que tenga... Este... Siempre... El aire... ¿No? Bueno... Yo creo que... Que has... Has incluido... Un germen muy importante... Porque estamos hablando de los 90... 91... Prácticamente... Ahí teníamos un... Un renacer... Importantísimo... Y lo propuesto por Nocheros... Y otras bandas que también venían pechando fuerte... Con el uso de batería... Me estoy acordando de un Horacio Banegas... Del mismo Peteco... De un Tarragorroz... Un Chango Espaciuc... Gente que por ahí... Estaba incluyendo... Instrumentos no tradicionales... Que bueno... En realidad... A todos les ha pasado... La inclusión de algunos instrumentos... Como vos decías... El piano... Que hoy ya se hace indispensable... En su momento... También fue resistido... En alguna nota que le hicimos a los Ábalos... Cuando estaban... Completos... También les costó... Más porque... Quien tocaba el piano... Venía del pano del jazz... Entonces fue como resistido... ¿No? ¿Cómo van a meter el piano... Dentro de una formación folclórica? Bueno... Todo tiene una cierta evolución... Prueba y error... O sea... No podemos pretender... Que por ahí una guitarra eléctrica... Suene folclórica... Desde el primer momento... En que se incluya... ¿No? Tiene que buscar su lugar... Y de qué manera poder adaptarse... Lleva todo un proceso... Fijate que hoy... Prácticamente todas las agrupaciones... Usan bajo y batería... Y de alguna manera... Han... Los músicos... También explorado en otros géneros... Para buscar... Enriquecerse... Nutrirse... Y hay productos como lo de aire... Capaz que sin darte cuenta... Estos aires de samba... Este germen de grabar... A una agrupación que iba a dar que hablar... Como es aire actualmente... Y tantas otras cosas... Fue el inicio de un movimiento... Cultural muy importante... Que va a quedar en la historia... No, sí... Siempre... Siempre que... Tengo la oportunidad de... De charlar con los muchachos... Siempre... Tanto con Seba... Como... Con el Colo... Que son los dos que quedaron... De aquella agrupación... Que se llamaba... Guayra Sale... Siempre charlábamos sobre ese tema... Y bueno... Este... Realmente... Para mí es... Cada vez que lo veo... Que los chicos están... En esos lugares... Están importantes... Haciendo una propuesta musical... Con serie... Una propuesta... Muy dedicada... Este... Realmente... Bien... Me siento muy feliz... Bien... Felicitaciones... La verdad que... Que buenísimo... Esta parte de la historia... Forma parte también de Quinoa... Porque si hablamos de género... Si hablamos de la historia... Y... Y bueno... Esta apuesta... Esta radio... Eh... Yo creo que hay... Hay mucha historia ahí detrás... ¿No? Bueno... Contame de Quinoa... Básicamente... Eh... Me interesa... Vamos a compartir algo de música... Ahora... Pero el retorno... Quiero que me cuentes un poco... De qué trata esto... Que venías... Que de alguna manera... Lo comentaste de corrido... Pero... Quiero preguntarte un par de cosas puntuales... Que es justamente... Estos conciertos didácticos... Que vamos a hacer pie... Porque... Me parece que es muy importante... El aporte que van a lograr... Y si lo llevan a cabo... Va a estar buenísimo... Eh... Maestro... Vamos a ir a la música... Yo aquí tengo para compartir con la gente... Le mandamos un saludo... A Ricardo Barrio Nuevo... Dice... Muy buenas noches Omar Cariaga... Y hermanos de Folclore en Familia... Recién llego a casa... Qué suerte... Maestro... Ahí estamos... Bueno... Vamos a escuchar... Eh... Uh... Tengo una pena... Quinoa... Eh... Listito con... Para disfrutar aquí... En este programa... Folclore en Familia... No te vayas... Ya regresamos... Tengo una pena en el alma... Que no me puedo sacar... Tengo una pena en el alma... Que no me puedo sacar... Ay mi amor se ha marchitado... Con hojitas de chayar... La cuestión es que mi vida... Parece que va a acabar... Sin sabores y dolores... Acompañan mi vivir... Sin sabores y dolores... Acompañan mi vivir... Tengo una suerte en la esquina... Que no me deja reír... Y pienso que muchas veces... Tengo ganas de reír... A Malaya un día... Yo pudiera ser feliz... Tengo la esperanza... De encontrarte por ahí... En el árbol se ha secado... La ramita del amor... En el árbol se ha secado... La ramita del amor... El verano se termina... Donde se ha ido el sol... El viento soplaba el fuego... El viento soplaba el fuego... Me castiga el corazón... Mis palabras se desnudan... Mis palabras se desnudan... Y se me quiebra la voz... Mis palabras se desnudan... Y se me quiebra la voz... Se acabaron de repente... De las melodías de amor... Y aquella luna de mí... En el cielo se perdió... A Malaya un día... Yo pudiera ser feliz... Tengo la esperanza... De encontrarte por ahí... Ahí estaba Quínoa... Con esta propuesta... Que bueno... Estamos disfrutando... En la voz de Carlos Funes... Y que nos está contando... Acerca de la agrupación... Yo quiero preguntarte... Carlitos... No sé si ya estás allí... Ahí estamos... Vamos a pedirte... Que actives la cámara... Si te podemos ver... A ver si te... Estoy ahí... Sí... No te veo... No sé por qué... Ahí está... Ahí está... Ahora sí te veo... Contame... Vos me decías que son docentes... Todos... Todos los integrantes... De Quínoa... Tres de los músicos... Son docentes... Sí... Bueno... Y cómo... Y cómo es esto de... De enseñar folclore... Fuera del ciclo que ustedes están haciendo... Y esta ley que no termina de instalarse de todo... Que ya se aprobó hace ya casi cuatro años... Y no termina de definirse... Porque hay muchas dudas acerca de la aplicación... Y también porque... No sé si a vos te parece... Pero... Cada provincia o cada lugar... Incluido... Incluido la Ciudad de Buenos Aires... Tiene falencias diferentes... ¿No? La aplicación y la implementación de la ley... Requiere de ciertos recursos... Por ejemplo... Acá en Buenos Aires es como si fuéramos otro país... ¿No? Esto... No es que abundan las peñas... Ni a cada rato se habla... Ni en las radios pasan tantos folclores... Si bien la provincia sufre un poquito de la escasa difusión... ¿Es más común encontrar una academia de danza? ¿Es fácil ver guitarreadas, peñas, encuentros... ¿No? Tienen toda una calle dedicada ustedes allí... Para ver opciones de distintos espectáculos... ¿Cómo es esto de implementar? ¿Te ha llegado alguna normativa? ¿Cómo aplican ustedes el tema de la ley de enseñanza... En las escuelas? Bueno, en realidad... La vigencia de la ley... Sería a partir del año que viene... De acuerdo a... Fue la implementación de la ley... ¿Y en qué consistiría? Sí, a partir del año que viene... En realidad... Sí, como decías vos... Hay una... Hay un... No sé si desconocimiento... Falta de interés... Quizás de las autoridades en general... De poder llevarlo adelante... ¿No? Algunos interpretan que la danza... Yo creo que el futuro es todo... Entonces hay que... Hay que... En distintas áreas... Así como se hizo otro tipo de enseñanza... Que se puede... Que se puede hacer... Una suerte de... De implementación... Es nada más que ponerle ganas... ¿No? O sea, es eso... Sí... Nosotros en realidad... Al conocer las normativas... Que tienen que ver con... Con la... Con los proyectos musicales... Lo hacemos como un proyecto... Que tiene una... Una... Este proyecto en particular... Puede ser... Usado en distintas áreas... Historia... Literatura... Ahí vamos... Ahí vamos... Vamos a contarle a la gente... Vamos a contarle a la gente... Que ustedes... Aparte de esta implementación... Que viene de arriba... Y que prácticamente la van a usar... Todos los colegios... Por lo que estaba escuchando... No es que van a agregar más gente... Como una materia extra... Sino que... Va a venir desde los mismos maestros y profesores... No dudo de la calidad y la capacidad... Pero muchos desconocen... Como bien decís... Actividad folclórica... Y por ahí la usamos para el 25 de mayo... Algún 9 de julio... Y ahí acaba la historia... Como bien decís... Es todo... ¿No? Es danza... Es... Son costumbres... Es música... Pero bueno... Paralelamente a esto... Queridos amigos que están escuchando... Y vamos a saludar ahí luego a un par... Paralelamente a... A esto que está diciendo Carlitos... Ellos están presentando... Con Quinoa... Presentaron un proyecto y fue aprobado... Canciones con historias... Y quiero que nos expliques un poquito... En qué consiste... De qué manera se implementa... Si ya lo han puesto en marcha... Estaría bueno conocer... Porque también... La gente va a llegar... A esta información... Y por ahí... Quieren llevar... Este espectáculo... Digamos... A sus colegios... A sus provincias... Contame... En qué consiste... Canciones con historias... Si nosotros lo venimos implementando... Ya en escuelas... Desde hace... Tres años prácticamente... Ah... Bastante... Si... Si... A partir de... Antes... De un año antes de la pandemia... Ya estábamos trabajando... Con el tema de... Es más... La pandemia nos frenó... Con el tema de... De implementar... Vamos a escuelas primarias... Secundarias... Eh... Y donde nos convoquen... ¿No? El espectáculo... En realidad es un... Un proyecto didáctico... Que abarca... Como te decía... Distintas áreas... Fue el profe de literatura... El profe de lengua... El profe de historia... El profe... Claro... De geografía... Tiene que ver con eso... Porque... Porque cada canción... Cada canción tiene una historia... Y es muy lindo... Eh... Contarla... Pero además de eso... Nos sirve para... Para entrar en lo que son las biografías... De los autores... Que por ahí no son conocidos... Que uno sabe... Por ejemplo... Que mi tala imita... Por decirte... Que es uno de los temas... Que incluimos nosotros... Dentro del repertorio... Son unas canciones conocidas... Por decirte... Eh... Eh... Y sabe... Que la canta todo el mundo... Que sabe... Ya que no puede decir... La va a ser grande... La canta un montón de gente... Los chicos la conocen... La gente en general... La conoce la canción... Que ya fue a un festival... No deja de... De conocerlo... Pero no saben... Quién es el autor... Rubén Pérez... Claro... ¿Sí? Rubén Pérez... Que... 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 Era por decirte que vivía en el barrio mío... En el mismo barrio... Que lo conozco desde hace muchos años... Y entonces fue el primero que hablábamos... Y él nos contó cómo hizo la... Cómo la hizo la canción... Que la hizo a los 14 años... Eh... Estaba en el seminario... Toda una historia detrás de eso... Primero la contaba yo la historia... ¿Sí? ¿Sí? Y luego... Él se prestó para grabar un video... Y en cada... Cada vez que... Este... Vino el tema de la pandemia... Entonces... Antes de caer la canción... Él... Eh... Rubén... Eh... Rubén... Entre todos los otros autores que te mencionaba al comienzo... Eh... Grababan... El testimonio de cómo nacieron... ¿No? Una sorte de homenaje también... A los autores que... Que... Bueno... Nosotros como autores de canciones... Por ahí... Este... Uno hace canciones... No sabe... ¿Qué historia podrá tener la canción? No... Sí... Totalmente... Bueno... Ahí está justamente... Noemí Rodríguez dice... Como docente... Me pone muy feliz esta noticia... Yo acá... Por... Por... Por lo que testigo con mi hijo... Y algunos otros colegios... No había... No tengo noticia de esto... Por eso sería invaluable... Que ustedes pudieran estar... Y que... De alguna manera... Est... Tendría que estar hasta... Eh... Exponsoreado... Digamos... Tendría que estar alguna vez subvencionado... Para que ustedes puedan moverse... Eh... Sin problemas... Esto es de... 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 Principal... Eh... Digamos... Tienen la información de primera mano... O sea... ¿Quién mejor que ustedes para apuntar una muestra de este tipo? Y que los alumnos puedan sentir, palpar, ver de quién sabe, ¿no? Acá hay muchos colegios que desconocen muchísimo el tema folclore. No vendría mal un aporte importante del que ustedes vienen haciendo... Porque además le vamos a cantar a la gente, no solamente realizan el espectáculo, el espectáculo Le digo porque en realidad es una muestra donde se habla de los autores, como bien dice Carlitos, pero también están documentando todo esto. Y tienen referentes, tienen referentes, tienen referentes que ya han hecho un aporte para este armado final de un documental. Quiero que me cuentes un poquito de esto, ¿cómo viene esta, en qué nivel, en qué proceso está llevándose a cabo estas canciones con historias versión documental? Bueno, la versión ya está completa, se hizo para la pandemia, como te contaba hace rato. Y es más, nosotros le dejamos a cada colegio, una vez que vamos al colegio, el documental. Te cuento cómo es. Nosotros, el colegio nos contacta a nosotros, nosotros le mandamos vía mail toda la bibliografía, la biografía de cada autor, las letras de las canciones, y también, una vez que tocamos, le dejamos un documental. Y además de eso, para que tenga una justificación pedagógica, en los colegios también le dejamos una suerte de pequeño trabajo práctico sobre lo que los chicos vieron dentro del espectáculo, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. Hay un feedback, digamos, un ida y vuelta con los chicos para que puedan ver si recibieron la información bien. ¿Sabes lo que tenemos acá, la sensación? Sencillamente, no es que no les guste, sencillamente no les llega. Entonces, por eso digo, amén de que contraten los colegios, los colegios privados seguramente contratarán, pero los que sean del Estado y que forman parte del circuito, deberían tener un grupo así de enseñanza como lo que ustedes están realizando con canciones, con historias. Y que, bueno, tanta falta nos hace, no solamente para preservar esto, sino que los chicos les crece una identidad y un orgullo que, yo lo he palpado, lo he visto, me ha tocado en mi calidad de papá folclórico de un niño, decirle a la gente del colegio, che, yo te traigo, si querés, danza y un conjunto para que los chicos vean de qué se trata. No tienen ni idea y cuando lo ven, les gusta tanto que hay que seguir fomentando. Me parece fantástico que ustedes lo estén realizando y que, bueno, el documental ya esté terminado. ¿Cuándo se lanza o ya tienen subido el material a alguna plataforma digital? Está subido, a ver, nosotros le damos un drive, ¿sí? A los colegios que lo quieren, nos mandan la petición y les mandamos un drive para que descarguen el documental, todo el material bibliográfico, inclusive están las notas de presentación para llevar el espectáculo a la escuela. La idea nuestra es llevarlo a todo el país, ¿no? Estuvimos este año, comienzo de año, en Cosquín, presentando para la prensa esto. Bueno, justamente Claudia Suárez, nuestra prensa... Mandamos un beso grande. Mandamos un beso. Y, bueno, la idea es recorrer el país, donde nos llamen, ver la forma de poder estar en las escuelas y contarles, ¿no? Contarles las historias estas. Y, por sobre todo, te digo, de la experiencia que tenemos, tenemos una página que es el Grupo Quinoa en Internet, o en nuestro Facebook, ¿no? Donde subimos algunos videitos de la repercusión que tenemos, la gente, los chicos que escuchan. Nos llamó muy poderosamente la atención en algunos lugares. Acá en Salta, bueno, quizás es más fácil, ¿no? Porque hay... Claro, claro. ...y hay talleres de danza. Por ejemplo, vamos a la escuela, en la escuela se armó un patio criollo. Tocábamos nosotros y había... Estaba la profe, hasta la supervisora, me acuerdo que estaba en ese momento, armaron ahí una suerte de patio criollo. Se armó, claro. Y bailaron, y la pasamos bien. Es más, otra de las cosas que hacemos nosotros cuando vamos a los colegios, preguntamos si hay algún niño o alguna estudiante que cante, o quien quiera cantar. Entonces, lo convocamos y lo acompañamos para que sea interactivo también el asunto, ¿no? Sí, Capo, la verdad que felicitaciones. Esto es algo que no llega a muchos grupos, y si bien difunden todos nuestros músicos, nuestros artistas, es muy difícil llegar a esto, y que los chicos comprendan, que sea ameno, que sea amigable con ellos, que lo puedan percibir y recibir de esta manera. Bueno, ¿hay algún sitio oficial donde podemos ver testimonio de esto? Contanos un poquito si... ¿Dónde podemos ver? Sí, sí, podés... Un Facebook o... ¿Cómo lo buscamos? En Quirma Folclore. Sí. En Quirma Folclore. Se contactan con nosotros, ahí nos mandan un mensajito, si quieren el material, las maestras, los profes. No hay ningún inconveniente, si le entregamos 100, sin comienzo de nada, simplemente es dar la posibilidad de que lo tengan. Y después, bueno, también si quieren que vamos a las escuelas, o que vamos a hacer... Esto también lo podemos hacer en una plaza, en un pueblo que sea, mientras estén más o menos las condiciones. Es más, nosotros llevamos sonido, por ejemplo, le pedimos a los colegios una pantalla y para poder pasar los videos, nada más. Claro, claro. Todo va con... Tiene visuales, o sea, mientras tocamos, hay visuales de Chuponte. A ver, una de las canciones emblemáticas de la época argentina es Samba para Olvidarte, de Daniel Toro. Entonces, dentro del clip que pasamos de nosotros, ahí está la foto del disco, del disco cuando salió Samba para Olvidarte. Claro, genial. El chico no conocía el disco, suponte, y después le explicaban, mirá, este es el disco, así salió, y los chicos se intervizan mucho. Ese tema en particular, hay un video que está en nuestro Facebook, que justamente los chicos, empezamos a tocarlo al tema, y no hicimos una estrofe, los chicos empezaron a cantarlo solo al tema. Claro, eso no va a suceder acá. Por eso creo que es Tierra Virgen, acá está buenísimo, si pudieran venir. Vamos a hacer todo lo necesario difundir. Chicos, compartan, los que están aquí, compartan el video, porque más de uno, como el caso de Normi Rodríguez, que es docente y también está haciendo el aporte, dice, sí, nadie puede amarlo desconocido, totalmente de acuerdo, nuestra identidad, uy, espere que se me movió acá, nuestra identidad nacional, hay que fomentarla desde nivel inicial. Sí, claro, pero agregado a esto, vamos a agregarle más, ahí está Normandy Arena, le mando un beso grande, allí está Miki Villalba, dice, abrazo a Gavito, que es el niño que está acá al lado mío, y aguante River, que no es River, es Always Ready, es un equipo de Bolivia, de La Paz Bolivia, pero bueno, es muy parecida a la camiseta. Por aquí anda también, sí, dice, ah, sí, Soledad Hernández, bravo, bravo, saludos a mi río negro, Patagonia Argentina, Soledad Hernández. Bueno, esto de poder implementarlo, yo sé que es costoso, pero tiene que haber, y hay algo que siempre me hacía ruido con la ley, y algo que mencionaba Normi, no tiene que ser una imposición, si esos chicos cantaron es porque lo cantaron en la casa, y desde la casa parte. Acá cuando salió el tema debate de la ley de enseñanza, enseguida y automáticamente los padres salieron, oh, hay que pagar más maestras, seguramente nos van a hacer comprar más materiales, hay que mandar a estudiar, son más horas. Bueno, ves como que hay un rechazo que parte desde la familia. Sin esa identidad estamos perdidos. Si vos recibiste a su ensalta que están cantando a la samba archiconocida, pero es porque en la casa lo escucharon, que vivenciaron sus momentos de infancia. La mayoría de los que estamos acá cuando pasamos en una canción de Cafrune o de Guaraní nos lleva a nuestro patio de tierra, a nuestra provincia, a nuestro pueblo, a nuestra infancia, eso todavía no se da aquí. Entonces, es importantísimo, valioso el aporte que están haciendo. Bueno, le voy a mandar un saludo también a Verónica Villanueva, Soledad Hernández, bueno, a todos los amigos. Se nos está acabando la hora y hay tanta información que contar. Bueno, aquí, por ejemplo, los amigos de Quínua, Carlitos, ahí nos envió que el 10 de diciembre a las 9 van a estar allí en la ciudad de Salta, en Bartolomé, Bartolomé, Mitre, 331, presentando un espectáculo, canciones con historias justamente y algo más. Ah, pará, pará, antes de continuar. Me quedó picando algo. Dentro de las canciones con historia incluyen todas las regiones del país, porque bueno, yo lo que me enviaste no tenía nada de Patagonia ni de Cuyo ni de Litoral. Contame cómo eligen los contenidos. Bueno, en principio es la primera parte de lo que es canciones con historia. Esto da para un montón. Tenemos ya para la segunda edición de canciones con historia. La idea es hacer justamente de todo el país, ¿no? O sea, siempre que vamos a algún lugar preparamos alguna canción en particular de la zona, ¿no? Si fuentes vamos a Tucumán, elegimos algún tema de la zona. Sí, estamos teniendo, tenemos una investigación de un montón de lugares, ¿no? Y es más, si hay algún amigo que quiera traernos información, recopilar de alguna canción en particular y la riqueza que tiene el folclore argentino también es importante darse cuenta, ¿no? Entonces, a ver, el folclore es muy amplio, hay muchos ritmos, hay muchas, a ver, mucha variedad que también es importante a la hora de hacer un espectáculo, ¿no? Nosotros en sí en esta primera etapa hemos elegido canciones que tienen que ver con la zona nuestra, pero cada vez que vamos a algún lugar, como te decía, siempre alguna canción en la zona preparamos, ¿no? Con tiempo y buscamos. La idea es ir a todas partes y que todos conozcan todas las canciones, es un bagaje importantísimo. O sea, hay canciones con historias para rato, una primera edición, segunda, tercera, claro, se van a quedar recortos, hay tanta riqueza que está bueno poder mostrarla. Bueno, contame acerca de la fecha del 10 de diciembre allí en la ciudad de Salta que vas a estar compartiendo, bueno, aquí en el concierto junto a Gustavo Quintana, May Domínguez y aquí el amigo Carlos Funes. Contame de qué se trata la propuesta, cómo viene, cómo es la presentación a nivel concierto de canciones con historias. Bueno, básicamente es parte de lo que hacemos en las escuelas, algunas de las canciones las vamos a tener, pero vamos a poner muchas canciones nuestras para la gente que ya nos conoce y que siempre nos pedía, porque hemos descuidado un poquito, estoy sincero, tanto festivales como otro tipo de actuaciones y nos decían, ¿cuándo van a hacer algún recital no de escuela sino de un pequeño teatro? Y bueno, estamos ahí en Pro Cultura Salta y agradecer a la gente de Pro Cultura Salta que nos ha convocado para esta propuesta, que les gustó lo que hacemos, vamos a hacer canciones nuestras, vamos a tener algunos invitados también, tanto músicos como cantantes para hacer una propuesta interesante, no siempre dentro de lo que es la posibilidad de mostrar, nosotros dentro del espectáculo hacemos candombes, hacemos... Ah, mirá, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y de cara al verano, ¿cómo vienen las propuestas? Porque bueno, ya Salta es festivalera, se vienen todos los festivales, contame cómo vienen programando, cómo viene la gente la de Quinoa. Mirá, está medio complicado, ¿no? Porque con la discapacidad que tenemos con respecto al tema de los festivales, si bien es cierto hay muchos festivales que ya habían cerrado, estos carteleros están ahí para armarlos, así todos, todos estamos expectantes, ¿no? respecto de lo que vaya a suceder, nosotros hemos enviado algunas propuestas para algunos festivales, pero todavía no tenemos nada en concreto, porque sí, nosotros, si no se sale en ningún festival, la idea nuestra es ir y tocar en los pueblos, donde nos convoquen, vamos y tocamos algo de música porque es lo que nos gusta, tenemos predispuesta la Quinoa Band, que es una cabaretita que tenemos y ahí salimos y vamos y tocamos donde esté, ¿no? porque nos gusta tocar, así es la idea más allá de los festivales, si sale a algún festival estaremos, pero siempre con nuestra propuesta tratando de que, de que, bueno, la gente nos escuche, vamos generalmente a todo el valle de acá de Salta, siempre estamos, ¿no? En Cafayate, estamos en San Carlos, en Imaná, cuando convocan todas estas zonas, siempre estamos, Cachi, después la Caldera, yo vivo en la Caldera, y justamente donde se hizo el video es una caldera, 22 kilómetros de Ciudad de Salta, un lugar bárbaro, que es muy bonito y los invito a todos para que vengan porque es muy bonito el lugar y bueno, hay Jujú, también vamos muchas veces, hacemos, bien, Claudia Vigl, ah, mirá, qué lindo, qué lindo, bueno, vamos a estar enterándonos aquí, Claudia Suárez, es productora también de Tupac Music, vamos a estar haciendo la cobertura de Cosquín y trabajando arduamente para poder llevar a todos los espacios del planeta nuestra música nacional, en nombre de mucha gente, ahí hay gente que está escribiendo, pero en nombre de muchos difusores que no pueden llevar a cabo esto, músicos que no pueden comprometerse con un emprendimiento como este que está llevando a cabo, muchísimas gracias, la verdad que es inmenso la tarea, inmensa la tarea que están llevando a cabo y que nos nutre, nos tonifica y nos sirve de ejemplo para que aquellos que estén con ganas de hacer algo parecido, va a ser poder sumar, ¿no? justamente a esto que están haciendo el grupo Quinoa. Además de todo lo musical que ya tiene su peso propio, esta tarea paralela que vienen desarrollando junto a estos grandes profesores, a estos maestros que van recorriendo escuelas, lugares, pueblos, hagan por favor su aporte. Y esto tan solo es a veces compartiendo el material que pueden ver en redes, por ahí también es escribir, compartir, darle un me gusta, apoyarlos, asistir, pedir, solicitar en la ciudad, si tenés un colegio cerca, hay una agrupación allá que hace esto, presenta de una manera didáctica, pídanlos, porque bueno, en muchas ocasiones por ahí el colegio no es el que paga, sino que lo paga por ahí, lo pide a provincia, dice, ¿cómo hacemos para traer con los pasajes la estadía, la comida, el calle, todo listo para que puedan traer quinoa y poder disfrutarlos. Así que, maestro, muchísimas gracias por este tiempo y por compartir esto tan valioso. No, gracias a vos, a Tupac, que sabemos que Tupac, que es una radio y un medio de comunicación muy importante, y bueno, te agradezco a vos, a toda la gente de tu medio, y bueno, lo único que le pedimos y lo mismo que pedías vos, también le pedimos a todos, y bueno, ustedes cuenten con nosotros para cuando nos quieran convocar, nosotros estamos prestos para poder ir a donde nos lleven, nos ponemos de acuerdo. Totalmente. La idea es simplemente hacer difusión de lo nuestro, ¿no? De una forma amena que, a partir de la escuela, yo creo que es la forma de que llegue, la mejor forma de que llegue a partir de la escuela, y le aseguro que no, no es algo imposible de hacer, ahí Claudia Suárez tiene todos los contactos, los datos para poder hacerlo, la pueden ver a ella si quieren que vamos a algún lugar, ella se encarga de todo y nos da una buena mano con respecto a eso, agradecerle a Tupac para que, bueno, contarlos ya como nuestros avales importantes ahí en la zona donde, así que, gracias, totales, como decía el programa. Capo, tu entusiasmo nos ayuda a todos, nos sigue motivando porque, bueno, a veces nos sentimos un poco solos luchando, acá en Buenos Aires es bastante duro hacerles ver y muchas veces siendo presa del ninguneo con el género, tratando de llevar nuevas voces de aquellas que hacen mucho esfuerzo para llegarse, tratando de centralizar un poquito de Buenos Aires, tratando de que todos tengan su espacio, así que, yo muy agradecido y al igual que la gente que está escribiendo, ahí está Noemí Rodríguez, éxito con el proyecto Susana Letiris, maestro, muchos éxitos en Sobrear, éxitos mis hermanos siempre adelante, Susana Letiris, bueno, toda la gente que está apoyando, hay más de 34 mil, casi 35 mil locos que están aquí en este Folclone Familia, si cada uno comparte el video de lo que se habló hoy con Carlitos, van a dar una gran mano a la difusión de este trabajo que tiene mucho de patriada, mucho de pasión y si no, revisen, vuelvan a ver el video con que, cómo arrancó nuestro querido Carlitos que no paró de hablar y se mandó con todo porque tiene ahí la pasión latente, está en la sangre y ese entusiasmo nos lleva y nos hace decir, che, no estamos solos, ahí tenemos un gran patriota llevando nuestro folclore a todos lados. querido amigo, gracias, gracias por el tiempo y nos vamos a ir con música, alguien también que es de aquí, de este grupo, Viviana Montoya y bueno, desearte el éxito, aquí contás obviamente con la radio para que puedas seguir, querido Carlitos. Un abrazo para vos, para Miki, para tu niño que está ahí siempre dando una mano con el programa también y para toda tu familia, bueno, por supuesto, gracias a todos los amigos que están en el grupo y esperar, esperarse, estamos listos para cuando nos convoquen y a todos los que puedan venir el Salta, el 10, los esperamos a las 9 de la noche en Pro Cultura Salta, acá en la ciudad de Salta, la van a pasar bien, nos vamos a divertir y una forma de cerrar el año con todos los que quieran venir. Bien, un abrazo, gracias, gracias por este tiempo a toda la gente, muchísimas gracias, nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con una de las integrantes de Folclore en Familia, Viviana Montoya en una de esas presentaciones televisivas, así que le damos pie para que pueda cantar y cerrar este Folclore en Familia. Gracias Carlitos, gracias a todos por estar, beso grande. Yo me he recibido con tanto amor. Traigo una canción para este encuentro a volar la suelto el viento está buena la ocasión. un arpegio dulce me acompaña, esos que me salen del alma y se trepan por mi voz. La noche me trajo y he venido a cantarle a mis amigos, nos despertaremos al sol. Hey, qué bonita te ves, mi catamarca, con tu poncho y dulú, cuanta nostalgia, con tu guarda de amor, abriga mi alma. Hey, traigo en este camisar la voz del pueblo, pueblo donde nací, soy yacarero, como el río y el sur, como mi abuelo. Hey, traigo en este camisar la voz del pueblo, pueblo donde nací, soy yacarero, como el río y el sur, como mi abuelo. La noche me trajo y he venido a cantarle a mis amigos, despertaremos al sol. Hey, qué bonita te ves, mi catamarca, con tu poncho y dulú, cuanta nostalgia, con tus vueltas de amor, abrigas mi alma. Hey, traigo en este camisar la voz del pueblo, pueblo donde nací, soy yacarero, como el río y el sur, como mi abuelo. Hey, traigo en este camisar la voz del pueblo, pueblo donde nací, soy yacarero, como mi abuelo. Hey, traigo en este camisar la voz del pueblo, como mi abuelo. Hey, traigo en este camisar la voz del pueblo. Hey, traigo en este camisar la voz del pueblo, como mi abuelo. Hey, traigo en este camisar la voz del pueblo,culo donde nací, soy yacarero, como mi abuelo. Todo el día. De Chile para el mundo. El artista trascendino, Juano Villara, presenta su nuevo sencillo, Endechas. Con guitarra y bandoneón, ya la barra va a empezar. Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica. Si por cerrillos me voy herido de cacharpaña. Endechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes. Arroba, Juano Villara. Amanecido en las carpas. Ingresa a www.temperley.org.ar Catulo Tango en el corazón del abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango. Fábrica de envases de hojalata en Basile. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, fideos, legumbres, harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad. Vos elegís tu modelo, tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Consulta SAL 5411-5315-2580. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, arroba en Basile Latas Decoradas. En Basile, apoyando siempre al folclore argentino.